Autoridades policiales arrestaron una madre luego de que una cámara registrara el terrible abuso que cometió contra su bebé justo cuando era atendido en un hospital de Virginia, el sureste de Estados Unidos. La madre a quien arrestaron los oficiales fue identificada como Aston Khalid Tiggs, de 29 años de edad, ahora acusada por las considerables lesiones que sufrió su bebé. En una escena perturbadora, Tiggs fue capturada por la cámara cuando metía sus dedos en la garganta del bebé en múltiples ocasiones para que él vomitara, indicó la policía el viernes 11 de febrero según el informe del mencionado diario. El departamento de policía de Los Ángeles informó que decenas de aficionados violentos y destructivos de Los Ángeles Rams tomaron las calles del centro de la ciudad californiana el domingo por la noche después de la victoria del equipo en el Super Bowl ante los Cincinnati Bengals. La celebración de los fanáticos se volvió caótica cerca de las calles 11 y Howe cuando los seguidores de Los Ángeles encendieron fuegos artificiales dentro de un autobús de la ciudad. Adornaron el exterior con graffiti mientras personas bailaban sobre el techo del vehículo. En vista de que los fanáticos de Los Ángeles parecían ignorar las órdenes de las autoridades, los oficiales se vieron obligados a disparar proyectiles para tratar de dispersar la ruidosa multitud. Erasto Ventura era un hombre muy querido y conocido en Houston, Texas, aunque casi nadie supiera su nombre. Ventura, de 65 años, era el cocinero sonriente y amable que preparaba la comida en el Laredo Taquería de la Washington Avenue. Franklin Quintanilla Durán fue detenido por los agentes de la División de Homicidios del Departamento de Policía de Houston. El brutal crimen ha conmocionado a la comunidad por el cariño que tenían al inmigrante Erasto Ventura, originario de México. El cargo de homicidio, como el que enfrenta Franklin David Quintanilla Durán por la muerte de Erasto, se castiga con una pena de 20 a 99 años de cárcel, a quien se declare culpable luego de que enfrente un juicio según el Código Penal del Estado de Texas. La policía de Albuquerque arrestó un hombre sospechoso de apuñalar a 11 personas mientras andaba en bicicleta por la ciudad durante el fin de semana dejando a dos víctimas gravemente heridas, se dijeron las autoridades. El sospechoso fue identificado como Tobías Gutiérrez de 42 años de edad y encarcelado durante la noche por cargos de agresión agravada con un arma mortal, dijo el lunes la policía de la ciudad más grande de Nuevo México. Las autoridades indicaron que Gutiérrez fue detenido sin problemas y creen que eligió a sus víctimas al azar atacándolas con un cuchillo grande. Hoy cuando estamos frente a una crisis sin precedentes, seguimos aquí firmes de la mano de todos los negocios locales que hemos apoyado por más de cuatro décadas. Juntos saldremos adelante. Con la guía somos amigos, promovemos todos los negocios en versión impresa y en formato digital para que los latinos encuentren sus productos y servicios desde sus teléfonos celulares. Semanalmente seguimos imprimiendo y distribuyendo el periódico que hizo de Georgia una gran comunidad. Y con productos digitales, Facebook Live, informamos a la comunidad y ofrecemos a nuestros clientes la oportunidad de conectarse con la audiencia de forma directa e inmediata. Somos el periódico, la guía y la plataforma digital número uno del sureste de los Estados Unidos. Los negocios amigos de la comunidad lo saben y respaldan nuestro trabajo, tal como nosotros respaldamos sus empresas y las impulsamos. Juntos saldremos adelante.